Música Música Llegamos de una pierna, estalón a la caña Mocando su cualita, buscando a quien picar Cuidado, cuidadito, los de baña picar Porque haces un sueño, yo te voy a hacer más El baile de la lacan, el baile de la lacan Se mueve para arriba y se mueve para atrás El baile de la lacan, el baile de la lacan Se mueve para arriba y se mueve para atrás Música Que rico y que sabroso Se mueve para arriba y se mueve para atrás El baile de la lacan, el baile de la lacan Se mueve para arriba y se mueve para atrás Se mueve para arriba y se mueve para arriba y se mueve para atrás Música Música